Muchos creyeron que el bloqueo por parte de Estados Unidos hacia Huawei iba a hacer que la empresa decayera o que se viera truncado, frustrado, su futuro económico, su rentabilidad. Huawei inteligentemente se dio cuenta de que, por el contrario, era una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De diversificar. Hoy en día el mundo solo opera bajo dos sistemas operativos móviles. iOS de Apple y Android, que si bien es cierto es un sistema operativo de código abierto, fue monopolizado por Google y lo integró a su plataforma, la cual funciona perfectamente bien. La plataforma de Apple con el iOS es una plataforma muy eficiente, muy robusta, que funciona. Las dos funcionan muy bien. Pero Huawei utilizó este bloqueo por parte del gobierno de Trump para crear una tercera, un tercer universo, crear un tercer mundo paralelo en el cual podamos migrar. Y Huawei ha decidido invertir mucho dinero en nutrir esta plataforma que se llama Huawei Mobile Services.